Esta corriente de chorro, bueno, pues todavía estará permaneciendo en este sábado para que pues lo considere, va avanzando y a su paso, pues también va desprendiendo algunas lluvias que no se descartan hacia el centro del territorio mexicano. Por cierto, que hacia el sur del país avanza un frente frío que en las próximas 48 horas estará provocando también algunas lluvias en este sector. Al mismo tiempo que una zona de inestabilidad estará desarrollándose en la zona del occidente y eso atraerá algunas lluvias hacia estados cercanos de esta zona que ya le menciono, hacia el Pacífico o hacia la zona del Pacífico. Así que los siguientes dos días van a ser importantes al menos para la costa del Pacífico y los estados cercanos en cuanto al pronóstico y a las lluvias que estarán en desarrollo para próximos dos días. Mientras eso sucede, en el pronóstico a mediano plazo, en las próximas 48 horas en esta zona del occidente, pues esperamos ir recuperando la estabilidad aquí en la ciudad. Por lo pronto hoy se estima que las condiciones de tiempo sean distintas al día de ayer. En esta ocasión hablamos de que esta mañana sí es un ambiente frío, la temperatura se apunta en los 10 grados durante esta mañana y más tarde esperamos llegar por lo menos a los 20, que es una tarde no cálida pero sí agradable y ya bajo condiciones de cielo medio nublado. Es decir, que el día de ayer, a pesar de que fue pues muy muy fresco, moderadamente frío, con nubosidad variable a lo largo de la jornada, bueno pues ya el día de hoy se estiman 20 grados con cielo medio nublado. Descartamos lluvias para este sábado y al final del día serán 14 en la temperatura, así que seguirá muy fresco la noche del día de hoy. Así comenzamos el día de mañana domingo, una temperatura de 12 a 20 grados, la máxima dejando un ambiente muy similar a lo que hemos descrito ya para el pronóstico del día de hoy. Mañana otra vez mayormente nublado, así esperamos comenzar el lunes en el que la temperatura va a ser de los 14 a los 24 grados. En ambos casos el ambiente no es cálido pero por suerte el próximo martes esperamos cielo soleado y la temperatura estará aumentando tanto que en esta ocasión sí esperamos un ambiente caluroso con una máxima de por lo menos 31. Eso es según lo que señala el pronóstico hasta este momento. Después de este día cálido que se espera para el martes pues viene una reducción en las temperaturas y va a ser un miércoles distinto en el que esperamos un cambio de la velocidad del viento y en el que ese día por la tarde la temperatura pues solo estará llegando a los 21 que todavía son muy buenos y luego vuelve a refrescar la tarde del jueves cuando la temperatura sea de máxima en los 19 grados y muy temprano en los 7. Así que otra vez será una semana muy movida en cuestiones de tiempo, de nubosidad variable, bajas temperaturas, ambiente frío todo eso se va a ir registrando en el transcurso de los primeros días o la primera semana del mes de febrero para que esté pendiente de la información que hasta este momento lo estamos reportando y los cambios que pudieran ocurrir en el proceso de los siguientes 5 días. Por lo pronto, así es el reporte, el pronóstico a mediano, largo plazo, el día de hoy para el resto de la zona metropolitana pues esperamos temperaturas similares entre los 20 y 22 grados promedio incluidos San Pedro, Guadalupe, Santa Catarina en San Nicolás, cielo medio nublado, lo mismo que en Escobedo donde la temperatura también deja ambiente frío para esta mañana lo mismo que en el resto del estado. Ojo con la velocidad del viento en áreas como Montemorelos y Linares en donde además de ser un ambiente frío para esta mañana la temperatura llega a los 20 grados pero también señalan una modificación en la velocidad del viento en el transcurso de este sábado. Hacia el norte Anáhuac, Sabinas, soleado, cadereita, espera cielo medio nublado y hacia el sur en Galeana la temperatura muy fría por la mañana, fresco por la tarde de los 3 a los 13 grados. Hasta ahí la información para Nuevo León. En el resto del noreste, áreas como Nuevo Laredo en Tamaulipas de 7 a 21, el cielo soleado en Linares 9 a 20 grados en la temperatura con viento moderado mientras que en la capital de Coahuila amanece muy frío la temperatura cerca de los 4 grados y después esperando llegar por lo menos a los 17 grados que no son tan malos, son mucho mejor en las condiciones que se esperan durante esta mañana que es de ambiente frío prácticamente durante buena parte de esta mañana para que lo tomen en cuenta si es que de Monterrey viaja a la capital de Coahuila. Bueno, considere que acá no esperamos una gran recuperación, el ambiente fresco moderadamente frío prácticamente durante toda la jornada de este sábado. Por lo pronto es aquí el resumen en la información del pronóstico del tiempo pero vamos dando más detalles a lo largo de este espacio. Apenas estamos comenzando 6 con 36 minutos la temperatura en los 10 grados. Quédense con nosotros, hay más noticias aquí en Telediario.